Cuando Antoine Griezmann fichó por el Barcelona, el Atlético de Madrid aseguró que tenía pruebas de que el club azulgrana negoció ilegalmente con el delantero francés. Ahora, según asegura el diario El Mundo, el Barcelona ha alcanzado un acuerdo con el Atlético de Madrid para enterrar esas pruebas y dar carpetazo de una vez por todas al caso Griezmann. Concretamente, el citado medio revela que la entidad culé ha pagado a la colchonera 15 millones de euros para evitar que vean la luz los correos electrónicos que probarían la mala praxis azulgrana. Un pago con el que, además, el Barcelona se asegura un derecho de tanteo sobre cinco futbolistas del Atlético de Madrid, tres de la cantera y dos de la primera plantilla, el centrocampista Saúl Ñiguez y el central José María Jiménez. El presidente del Atlético, Enrique Terezo, confirmó el acuerdo, pero aseguró que solo incluye el derecho de tanteo, aunque no matizó si Saúl y Jiménez estaban implicados. Lo que sí negó es que tuviera algo que ver con Griezmann. En la misma línea, el Barcelona también desvinculó ese acuerdo de un caso Griezmann por el que el club blaugrana ya fue multado con 300 euros. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Aquí!